¡Cuntaba de explicar acá, y de dónde pude piscinar! ¡Puñe este creyente, este creyente, no soy es para tu creyente! ¡Cállelo, no te voy a caer, la vida, la vida, la vida... ¡Puñe este creyente, este creyente, no soy mucho mejor! ¡Cállelo, no te voy a caer, la vida! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!